En horas de la tarde de ese mismo día se llevaba a cabo una mateada comunitaria donde luego nos veníamos con la imagen justamente réplica de la Virgen del Carmen. Ahí ustedes pueden apreciar que dicha concurrencia, dicha convocatoria se llevó a cabo en el ingreso a la ciudad del Carmen donde está la imagen grande de la imagen del Carmen, aproximadamente sus dos metros, tres metros que tiene y que recibe a todos los turistas de la provincia y el país. Entonces ahí se llevó a cabo una celebración eucarística, el rezo del rosario, propiamente el compartir de toda la perigresía carmense y del departamento y aquellos que aprovechaban el fin de semana de visitar la ciudad del Carmen. Ustedes ven allí los gauchos como los fieles, que ya esto es tradicional de toda la comunidad carmense y de la provincia de llevarla a la Virgen del Carmen en Andas hacia el templo parroquial. La verdad que la jornada, esto también fue propicio porque el tiempo acompañó, una linda soleada se pudo tener, donde bueno, la comunidad carmense y bien decía la provincia, aquellos que visitaban la ciudad pudieron ser partícipes de esta procesión hacia el templo parroquial porque bueno, ya a las 20 se iba a estar llevando a cabo la entronización de la sagrada imagen en un sitio ya común de la comunidad carmense de un altar donde va a presidir todo este mes de julio. La verdad que el recorrido por las diferentes calles de la ciudad fue muy ameno porque bueno, la comunidad acompañó con cánticos, con el rezo del rosario, pero especialmente ver a la comunidad, como bien ustedes ven allí, el pasar por los diferentes barrios, el saludar a la Virgen Patrona, a esa mamá virgen que recibía justamente con sus pañuelos. Y ahí ustedes ven ya llegar ya aproximadamente a las 19 y 50, ya al atrio de la parroquia en la plaza central, donde ya la comunidad recibía en su totalidad, aguardando que la imagen coronada pueda ser puesta en su sitial de honor, donde ahí ustedes pueden apreciar ya en el templo parroquial una familia carmense, que agradece justamente a la mamita virgen un favor recibido. Fue la encargada de llevar a cabo la entronización en conjunto con el cura párroco Víctor Achura. Ahí ya es colocada en el sitial de honor que va a estar presidiendo durante todo este mes, teniendo en cuenta que es la segunda fiesta más grande de la provincia después de la de Río Blanco y Paipaya, porque del 1 al 31 de julio las actividades culturales, civiles y religiosas están justamente en nuestra ciudad. Y ahí están viendo ustedes ya un templo lleno, donde ya se preparaban para la celebración eucarística. Y ahí están viendo ustedes ya un templo lleno, donde ya se preparaban para la celebración eucarística.